¿Cómo están? Aquí Focógrafo, bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que... Les cuento que acabo de llegar a Quintana Roo, esto sigue siendo Cancún. Voy a pintar con unos panas que no sé si ya los habrán visto porque está complicada la edita Dan en este viaje porque estoy haciendo demasiados videos, lo que me tendré que calmar. Y voy a pintar con Morlock's Crew, unos parceros que me han acogido muy bien, me han invitado a su casa, me han dado de comer, o sea, han sido de puta madre, como dirían los mexicanos, conmigo. Y vamos a hacer algo en un under, que es lo que ellos llaman algo abandonado o algo así. Entonces vamos a ver qué nos resulta de todo esto. Espero les guste. Es la primera vez que voy a pintar con ellos, entonces no sé a qué me enfrento. Pero me refiero es como a no... Hay muchos de ellos que hacen mucho bombing y mucha cosa así, entonces he visto sus bombas, pero no he visto las piezas. Entonces va a ser bien interesante porque todos vamos a aprender del otro. Entonces ya acabé de llegar al estudio de Tattoo. Ahí van, el susto que le mandó un saludo, que fue puta para bombardear. Está en todas partes. Y nada, ya les seguiré contando. Tienen que considerar que hay niños. Sí, claro. Es que incluso la temática que queríamos hacer hoy es más también enfocada como a los niños. Son como caricaturas y cositas bonitas. Exacto. Sí, aquí hay dos tornos. O sea, aquí nada más. Y aquí pasan los de la secundaria. Sí, nada con drogas, ni nada con calaveras, ni nada con cosas malas. Todo cositas bonitas. Debe ser neutral. De una. Incluso cuando ya nosotros terminemos de pintar, luego podría buscar en YouTube el proceso del video. Claro, claro. Listo. Y si todos les dan permiso, pues bueno, yo por mí no hay ningún problema. Sí, ya preguntamos. Amigo, muchísimas gracias, de verdad. Y si no, nada, igual pues vamos a estar ahí. Y si quieren también salir a platicar o algo, también bienvenidos. Claro, muy bien. Listo. Muchas gracias, amigo. Este buen día. Ay, sí. Bueno, lo prometido es deuda. Estoy aquí con mis compas, los Morlocks. ¡Ey, Morlocks! Eso. Está Ean, está Hec y está... Nes. Ya pedimos permiso a toda la cuadra porque aquí en México funciona muy diferente a Medellín y a los lugares en donde yo he estado. Porque aquí es más prudente pedir permiso en toda la cuadra porque como ellos son los que están viendo el mural y todo el asunto, pues nos pueden ayudar también como a no llamar a la poli y tal y vamos a hacerles algo que les va a beneficiar porque aquí en el fondo hay una escuela y lo que nosotros vamos a hacer es caricaturas. No, dale, tranquilo. Puedes pasar si quieres. Y entonces vamos a hacer unas caricaturas y tal porque los chicos pasan mucho por aquí entonces va mucho con la línea gráfica que nosotros tenemos entonces todo está saliendo muy bien. Vamos a repartir los espacios, vamos a trazar y vamos a darle. Allow me to introduce myself Who knows what dastardly crime white perpetrating makes He's a very clever arch criminal who must be put away Bueno, aquí no adivinan qué es lo que vamos a hacer. A ver... A ver... I don't know what it means. No. I don't know what it means. Allow me to introduce myself. Who knows what dastardly crime quite perfectly mixed? Is a very clever arch criminal who must be put away. Another innocent victim of a suicidal media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!